Si piensas que estudiar una carrera va más allá de recibir clases, el universo VG es para ti. En VG llevamos todo a la realidad en laboratorios y proyectos. Investigamos, diseñamos y probamos. También fallamos. Pero tenemos a nuestros amigos que nos animan a volver a tratar, a aquellos que quizás conocimos en la carrera o en un club al que vamos después de clase. El universo VG significa que puedes colaborar en equipos con personas diferentes y dejar salir tu creatividad y liderazgo. Desde ahora, tu viaje hacia el universo VG inicia aquí. Regístrate en Experiencia 2024.